Podríamos hablar del Barcelona que es líder de la Liga después del clásico que tuvo este fin de semana, pero la realidad es que el ruido alrededor con el caso Negreira sigue sonando muy fuerte. Barak Feber, Richard Méndez y Rafa Puente para platicarlo. Enríquez Negreira también tuvo algo que decir al respecto y es que al parecer Hacienda no encontró algo que acreditara estas acusaciones contra el Barcelona y contra Negreira. El Barcelona, lo que decía Negreira, consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros. Mi obligación era ir a ver los partidos personalmente o a través de compañeros exárbitros y dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Barcelona quería era asegurarse que no se tomaran decisiones en su contra, que todo fuera neutral. Barak, ¿qué tanto ruido te hacen estas declaraciones a la agencia? Por supuesto, lo que decía Negreira. No, nada. No, no. Me entran aquí y ni siquiera salen por acá. Me salen por la derecha. Es un cinismo. Todo lo que pueda declarar este señor. Sí, sí. Visto lo visto. Es de un descaro y un cinismo con muy pocos precedentes. Está dando a entender que cobró lo que cobró. Haber cobrado una peseta ya habría sido desleal, porque para eso tiene su sueldo. Pero tomando en cuenta los millones de euros que cobró durante tantos años por concepto de esto, de asesoramiento, por darle y garantizarle neutralidad, a eso se dedican los árbitros. Ya en su trabajo viene la neutralidad impuesta. Esa es lo único a lo que se tienen que dedicar, a impartir justicia a través del reglamento y de una neutralidad que se da por supuesta. Es como llegar a un restaurante y pagar una cuota extra para que la comida no venga envenenada. Y ya vas a un restaurante y de inicio sabes o esperas que la comida esté bien lavada. Está claro que hay sociedades perversas, desgraciadamente, en muchos de nuestros países, donde el narcotráfico llega y tú como dueño de una empresa tienes que pagar porque no se metan contigo. Pero eso es la jungla. La Liga Española no es la jungla. El Barcelona no necesitaba hacer eso. Desgraciadamente, insisto, hay contextos en la vida real donde por increíble y absurdo e indignante que sea, sí que necesitas pagar una cuota para dar lo que ya te debería de dar tus impuestos, ¿no? Para garantizar tu seguridad y tu bienestar. En este caso es ridículo, es cada vez más indignante. ¿Qué te puedo decir? Sí, exacto. Me gustó el ejemplo que usaste, ¿no? En un restaurante es como decirle al mesero, oye, te voy a dar la propina si no escupes en mi comida. Pues no es algo que tienes que decir. Y aparte, Richard, es pensar pues bastante mal, ¿no? No, no, no ayuda a la situación. Y dices, bueno, si es que lo querían contratar por eso, ¿por qué no decirlo públicamente? Desde entonces te hace pensar medio mal todavía, ¿no? Sí, hay que separar las cosas, ¿no? Estas declaraciones vienen de Hacienda. Es decir, Hacienda está investigando a Negreira, no al Barcelona. Primer tema a tomar en consideración. Hacienda investiga el origen del dinero y a dónde llegó el dinero. Pero no el uso del dinero, no el concepto del uso de ese dinero. Quizá el concepto de la facturación. Eso es lo que investiga Hacienda. Por eso que Hacienda tranquilamente dice, no vemos nada que pueda aprobar. Pero ojo, es Hacienda el que alerta a la fiscalía que hay algo que puede ser causal de un delito. Y quien investiga a Barcelona es la fiscalía. Porque además parece muy evidente y bien basado en lo que dice Barak, si es el trabajo de los árbitros, ¿por qué tienes que pagarle a alguien dentro de la directiva de esa comisión técnica de arbitraje, tan adentro que lo estás haciendo uno de los tres vicepresidentes, pagarle la millonada que se le pagaba para buscar que fuese neutral todas las decisiones que se tomaran? Es decir, primero por un lado, que Hacienda diga que ellos no encontraron nada, es que esa no es la investigación que ellos están llevando a cabo. Ellos están investigando a Negreira por el dinero que debe declarar o el que no haya declarado. Tan sencillo como es. La fiscalía sí está investigando a Barcelona. Que lo dijera la fiscalía, que no encontró indicios contra Barcelona o contra alguna de las personas que hoy están en la investigación, entonces yo eso sí sería motivo de pensar que estarían absueltos tanto el club como las personalidades que estuvieron involucradas en todo esto. Así que, al fin y al cabo, en una audiencia, Negreira puede decir que no recibió dinero de nadie o que no lo utilizó para pagarle a árbitros. El tema es que hay que demostrar el porqué. Ahora, lo que va a ser complicado y no lo va a poder descubrir ni la fiscalía, ni Hacienda, ni nadie, es que no hay una forma de medir cuándo un arbitraje fue pagado o robado. Eso no hay una manera de definirlo. Lo que puede encontrarse es que se le haya dado dinero a un árbitro. En este caso, hay retiros de dinero en efectivo. En este caso, hay dinero que se pagaba sin facturas, sin facturas, sino... Sí, bajo la mesa, ¿no? Donde pasaba la cuenta al club, estamos hablando de una cantidad de varios millones de euros en un lapso de algunos años. Entonces, eso es lo que hay. Hay muchas cosas que no se ven claras ni para nivel contable y muchísimo menos para un equipo que estaba compitiendo o que está compitiendo en una liga tan importante como la liga española. Entonces, eso es lo que hay que aclarar. Ahora, que me diga mi Hacienda que ellos no encontraron nada como para cruzar al Barcelona, es como que, no sé, lo diga el Consejo Municipal de Ciudad de México que no ha encontrado nada para cruzar al Barcelona. Es que no son ellos los que se tienen que ocupar. Es la Fiscalía la que se ocupa. Sí, y esta investigación que todavía continúa y es bueno hacer esa separación, por supuesto, Richard. Rafa, con esta situación, desde un principio, tenemos que asumir, ¿no?, inocencia hasta que no veamos otra cosa, las pruebas. Pero, ¿qué tan difícil es separar todo esto, el ruido que se está haciendo alrededor del FC Barcelona, con lo que están haciendo dentro del campo? Bueno, a mí me parece que cuando una situación viene arrastrando algún tipo de inconvenientes en el tema de arbitraje, tendría que ser muy, muy descarado como para darte cuenta, ¿no? O sea, antecedentes hay, perdón que me desvío un poco del tema, pero vamos a recordar lo que sucedió en Zaragoza con el Más Paguirre, etcétera, y que hubo comprobantes de depósitos de dinero y finalmente no pudieron resolver ni aclarar nada. O sea, el irte a una investigación para decir que el Barcelona fue favorecido por los arbitrajes, entendiendo el fútbol, yo creo que si se hiciera una revisión de los videos, gente capacitada para estar dentro del fútbol, se daría cuenta de que si la tendencia fue marcada para favorecer a un equipo, ¿cómo? A lo mejor marcando faltas que no son faltas, dándole posición de pelota, que esto ganara en posición de terreno, en una jugada dividida cuando no existía el VAR, entonces a lo mejor tomar una decisión que después de un análisis puede resultar equivocada y que fue para favorecer al VAR. De otra forma, yo creo que no puedan absolutamente demostrar nada y parte de lo que declara este hombre, pues a mí me parece que evidencia a toda la gente del Barcelona en el sentido de que debes de tener muy poco conocimiento de la materia en la que tú eres o propietario o diriges, etcétera, o formas parte como para recurrir a un asesoramiento, un asesoramiento de qué tipo, por favor, o sea, qué es lo que van a asesorar, sabes que el tema del comportamiento de los jugadores dentro del terreno del juego corresponde al director técnico y a todo el cuerpo técnico y las cuestiones de contrataciones, de una serie de situaciones que ya no competen al jugador sino a lo que sí en sí es la organización, la administración del equipo, es una cosa diferente. Yo no creo que esto llegue absolutamente a nada. Sí, las declaraciones y insisto, para mi gusto como que exhiben la carencia de conocimiento de lo que es el fútbol como deporte y al Barcelona como institución como que demostrando que tuvieron que pagar una cantidad de millones de euros para asesorarlos en cosas que son de rutina, o sea, son el día a día y no son en el fútbol profesional, en todo, en el fútbol amateur, en cualquier categoría, en cualquier competencia. ¿Estás de acuerdo, Bara, que no va a llegar a nada a esto? Desgraciadamente, sí, desearía lo contrario porque hemos visto en otros países, es decir, en Italia, por ejemplo, hemos visto que la trampa ha sido tan recurrente que aunque queden tachados históricamente como tramposos porque no solamente fue el calciópolis de la Juventus en 2006, fue el escándalo de 1982, ha habido muchos descensos, sobre todo cuando se han perseguido, se han investigado como ha ocurrido en Italia. A la Juventus la descienden sin que hayan podido comprobar que los arbitrajes hayan beneficiado a la Juventus, es que no lo necesitaban, el simple hecho de tratar de condicionar un arbitraje con una llamada telefónica ya es suficiente y hacerlo durante 20 años, es decir, hacerlo en un partido ya merece castigo, hacerlo durante 20 años ya no te cuento, ¿no? Entonces, yo entiendo que Hacienda puede decir, mira, ya checamos todas las cuentas de los árbitros que dirigieron al Barcelona en los últimos 20 años y no hay ningún depósito raro, eso no comprueba nada, absolutamente nada, porque cuando le estás pagando de esta manera durante 20 años al jefe de los árbitros, pues, se entiende que si es que hay una intervención de este para favorecer al Barcelona es no a base de darle dinero a los árbitros, sino promoción, tú diriges tantos partidos, bueno, si sigues mis lineamientos vas a dirigir más partidos y vas a ganar más dinero y eso no se puede comprobar, es decir, llegar y se tiene que investigar, por supuesto, hay que entrevistar a todos y cada uno de los árbitros hasta poder tratar de llegar a una conclusión en la que mi hipótesis y creo que es la más obvia que el señor Negreira condicionó a unos 3, 4, 5, 6, los que sean, los que sean culpables, no pagándoles dinero necesariamente, pero sí ofreciéndoles, aunque sea de manera tácita, pues un mejor puesto y una mejor carrera, así funciona la vida, no funciona solamente con depósitos y menos con gente tan cínica como Negreira, Negreira no va a compartir el dinero que le está pagando el Barcelona, lo que va a hacer es utilizar su cargo para poder manipular al Barcelona y hacerle creer que realmente les está favoreciendo o le está dando esa entre comillas neutralidad ofrecida. Entonces, si vamos a basarnos en que se tienen que ver depósitos o pruebas de partidos amañados para que haya castigos, pues no va a haber nada. Pero si se es coherente, si se quiere impartir justicia y sobre todo a todos los afectados durante 20 años a los que les quitaron posibilidades o de no descender o de tener una mejor posición que esos tres puntos pudieron ser la gran diferencia entre meterse a Europa y no meterse a Europa. Tantas cosas que pasaron esos 20 años, si se le va a ofrecer justicia a los afectados, a las víctimas, pues tiene que haber castigo, tiene que haber castigo seguro y no esperar a pruebas contundentes que se traduzcan en es que mira, aquí está el depósito al árbitro en cuestión. No es necesario. Sí. Sí. A ver, ¿quién califica los favores a los equipos en el desarrollo de los partidos? Es que no hay un maremo, Rafa. No, no, claro que no. Es que no debería ser necesario, Rafa. Por ejemplo, con la Juventus, con la Juventus nadie se puso a clasificar si lo sabía. Lo de la Juventus influyándonos. Lo de la Juventus sí se detectó, sí se detectó irregularidades, es como como se ha presentado también en otras cosas cuando Paolo Rossi fue suspendido dos años, fue porque se le demostró porque estaba metido en una cuesta. Eso es mucho más fácil. En el béisbol, Pete Rose, ¿qué pasó con Pete Rose? Con la carrera de Pete Rose, un fenómeno del béisbol. Pero en el fútbol, en un partido de fútbol, está complicadísimo. A ver, ¿cómo vas a demostrar que sí favorecieron? Si en México, en México, y mira que tiene historia el fútbol mexicano y nunca se ha cumplido con una investigación, pero aquí incluso se llegaron a exhibir hasta depósitos, vouchers, en Fox, en el periódico, que entraron a la cuenta de una... No se resuelve nada. Nunca. Se juega el desgaste de que se olvide la noticia. Esto está complicadísimo. Ahora, si la fiscalía está en todos sus derechos, y debe de ser así, en la investigación con el Barcelona, pero de ahí en fuera, decir que los títulos que ganó el Barcelona han sido favorecidos, es como cuando decían que el Real Madrid ganaba los títulos porque era el equipo favorito de Franco, ¿no? Sí, totalmente. Puede haber situaciones irregulares en partidos puntuales, pero eso no te va a marcar el éxito del campeonato. Serán situaciones que podrán ayudar en momentos tan solo, pero el campeonato no se compra. Sí. Y ahí estoy de acuerdo con Rafa, totalmente. Pero el solo intento de condicionar, o sea, eso ya es, eso ya, pues muy tóxico. Es muy tóxico. Los videos y no llegan a ninguna conclusión y puede ser incluso, puede ser incluso que este Negreira le tomó el pelo al Barcelona, que no hizo absolutamente nada más que cobrar. Pero solo la intención del Barcelona cuenta. Solo la intención de pagar. Yo creo que va por ahí. No, bueno. Yo, perdón, pero creo que va por ahí. Pues quedaría el Barça, ¿no? No como, como total inútil, ¿no? Porque ni siquiera pagó por un servicio que le podría dar. Pero para. Quizá por eso no le quise el reloj. Durno. Con ese dinero no buscas neutralidad, buscas otra cosa. Y por eso mi argumento es, lo que estaba buscando el Barcelona por esas cantidades de dinero era otra cosa. Si se lo dieran o no, eso ya no, eso ya no se debería de tomar en cuenta. El solo intento, ¿no? De. Exacto. De, claro, de condicionar la competición por si acaso, porque el Barça ni siquiera lo necesitaba. Eso es lo más doloroso de todo. Sí. Yo soy jugador del Barça. Yo soy Xavi, yo soy Iniesta, yo soy Puyol, yo soy Messi, yo soy Víctor Valdés, yo soy cualquiera de ellos. Estaría tan agraviado. Claro. Ayuda. Si un equipo en la historia no necesitaba ayuda, era ese. Sí, es un insulto a esos jugadores. Dices, ah, estabas dudando de mí, pensabas que necesitaba ayuda en esos momentos. Es una, varias relaciones, porque no es solo una, ¿eh? Varias relaciones ahí profesionales y no muy, muy tóxicas. Y a final de cuentas, ahora se está investigando y surgen también estas pláticas también tan complicadas que desafortunadamente tenemos que tener. Y digo desafortunadamente porque es la realidad que al final nosotros creemos que no va a haber un castigo o ejemplar como sí hemos visto en otros países, pero habrá que ver al final en lo que concluye esta situación. El caso Negreira con el Fútbol Club Barcelona. ¡Gracias!